Luis Hernández, CHMX, Team Mixland Elite I primlačimo se svaki put kao magneti Kažeš da me cijelu obožavaš Dok pričaš ti me ljubiš u vrat I vrijeme s tobom leti Sviđam kad ne treba, to pod svjetljima zatreba Kad masaš me ja to nemu moć, pa gleno vruće Možda je ovo raj, možda ipak je ovo kraj Al da ovu ljubav stavim na ovu, to nije moguće Možda je ovo kraj Možda je ovo kraj Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Luis Hernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luis Hernández. Gracias. 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 ¿Cómo voy a acabar? Si hoy siento que nada me falta A veces contigo Fingiendo que pueda explotar Oh, 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 las piernas se me están doblando Oh, 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 no sé si pueda respirar Oh, 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 las piernas se me están doblando Y salgo huyendo de este encanto ¿Cómo imagina que tú me quieras acabar? Oh, 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 no hay forma en que pueda escaparme Oh, 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 la inicia me regresará Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!